Yo voy a estar en un chate en Punta del Este ¡Ohhhh! Para la mosquera Para la mosquera, puta madre ¿Y cuáles le dijo señorita? Voy a estar en un chate en Punta del Este ¿Con quién? No sé, ver a quién vi tú A-E-A A-E-A Con el pernizo del pie Tuya, guayuda ¿Y vos con el pernizo de quién te va a la mamá, papi? Con el... mío ¿Ah, mi ya? Porque a mí nadie me manda la flota A mí menos, papi Yo soy un perro Callejero Yo soy una gata callejera Yo soy una gata callejera ¿Qué tal? ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué tal? Soy novelero Soy novelero Soy novelero y qué chucha Yo me preparo para los clips, huevón Y mamá, huevo, huevo 5 minutos, gente 5 minutos 5 minutos y esta mierda está terminada Ok, chicos Ok, chad Este... Este stream está terminada Este stream está terminada Ok Stop Donate Me, por favor Estoy cansado Estoy cansado No, Grecia Y la foto se pase Tenemos acá donde stream Amare Mentira, yo me voy a comer una comidita y me voy a dormir viendo drugs aaa arr 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 arr